No mires a los ojos de la gente La mieda siempre miente No salgas a la calle cuando hay gente Si no vuelves necesite pie Escondido en el cuarto de los huéspedes En las oscuras no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate a ti No te marches más No mires a los ojos de la gente La mieda siempre miente No salgas a la calle cuando hay gente Si no vuelves y si te pierdes Escondido en el cuarto de los huéspedes En las oscuras no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Alguien lo siente Quédate al lado No te marches más Quédate a mi lado No te marches más Quédate a mi lado No te marches más No te marches más No te marches más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dejas solo, ya ni lo siento, no es que descartas, no te contesto, cuando te llamo, menos excusas, te da vergüenza y te comprendo. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Ya no te sigo, ya no sonrío. Mira que atrás me he vuelto viejo. Estereotipado, casi los gestos. El mirador, me da laís miedo. Estoy enfermo como envejezco. 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 Estoy enfermo como el mejerco Me dejas solo y a mí lo siento No es que despertas, no te contesto Cuando te llamo, me das excusas Te da vergüenza y tengo pelo Estoy enfermo como el mejerco 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 Inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis enojos Y así toda esperanza me devuelve Malos tiempos para la liga 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 Seguro que algún día, cansado y aburrido Encontrarás a alguien de buen parecer Trabajo de banquero bien retribuido Y tu madre con anteojos volverá a tejer Malos tiempos para la liga 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 Mi excelente final para una contabilidad Divertidas caras de asombro cuando recibáis la noticia Ni una sola lágrima toque a palabras Anedotas e historias pero aquí soy algo que se atraganta Ni una sola lágrima Ni una sola lágrima Y tú mi pequeña me tratarás igual No te sujetarán unos brazos cuando te desvanezcas Será una bella persona, menuda santa de hipócritas Así siquiera por asumo a mí llegaba a superarme Ni una sola lágrima 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 Y es que nunca me acuesto sin no haber aprendido algo nuevo Escondiendo mi cabeza entre las alas Derrochando minutos y no hemos sobrado de ellos Tomando del día las últimas botanas Como almacenado encerrado en el cuarto de los huéspedes Creando agregado en el cuarto de los huéspedes El futuro en el cuarto de los huéspedes Tiembla en el cuarto de los huéspedes Creando auroras de fantasía Donde ha doido soros Esperando a las súplicas diarias Esperando el paternóstico Esperando el paternóstico Tecno